Imágenes del partido que en Junín disputaron Sarmiento y Cambaceres, el arquero Belomo que se constituía en figura al ir neutralizando los ataques del local que pretendía mantener la punta se le complicó, le costaba llegar a la apertura del marcador otra vez Belomo mandando la pelota al córner Sarmiento de Junín en su cancha allí está Estranje que se va empala la pelota, la manda al segundo palo y allí Pablo Andrés Caballero de cabeza de pica al piso logra la apertura del marcador Caballero siempre atento, aunque muy libre muy cerca del segundo palo del arquero Belomo cabecea con cierta libertad allí está el pase de Estranje el cabezazo de Caballero contra el palo y la apertura del marcador en Junín la gente de Junín que festeja el triunfo que le permite seguir en la punta de la tabla en el segundo tiempo vendría a esta jugada la intervención del arquero que no logra neutralizar el cabezazo de Castelli que empata ¿ConegóMS? ¿ConegóMS?